no compres trending topic de temporada hay productos que son tendencia verdadero falso esto es verdadero pero ojo las redes sociales te bombardean con ellos y las tendencias no sólo la marca la moda las firmas cosméticas son las primeras interesadas en venderte lo que ellas quieren que compres y no lo que tú verdaderamente necesitas a la hora de armar tu primer kit es mejor que busques productos básicos los productos básicos son aquellos que te permiten crear cualquier tipo de maquillaje desde el más sencillo hasta el más sofisticado